Hola, muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de presentar uno de los premios más bonitos de esta noche. Y esperamos que las cuatro nominadas estén aquí para quedarse. Las nominadas este año a Mejor Actriz Revelación son... Bárbara Lenni por Obaba. Isabel Ampudia por 15 días contigo. Ufo. Te quiero mucho. Micaela Nevarez por Princesas. Tengo un niño allá con mi mamá. Le mando dinero. Quiero ahorrar para tener algo más seguro y tráemelo conmigo. Así me cuida. Alba Rodríguez por Siete Vírgenes. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Qué? Y el premio de este año va para... Todos los años lo mismo. Vamos a ver. Hay que traer una navaja aquí. Micaela Nevarez. Narváez por Princesas. ¡Gracias! 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 Dios mío, buenas noches, España. Buenas noches, Puerto Rico, que están viendo esto también a la misma vez. Quiero darles las gracias también a todos los miembros de la Academia por hacer este sueño realidad. A Fernando por haberme dado la oportunidad y la confianza de darme a su lema. A Candela por haberme llevado de la mano y hacerme el camino tan fácil. Gracias a todos los actores de Princesas, al equipo, tan impresionante el trabajo, bueno, Manu Chau, su música tan exquisita. Y a Javier Bardem por audicionarme, por hacerme otro sueño realidad, poder tener la oportunidad de actuar con él. Y muchas gracias a todos. Yo, la verdad que estoy demasiado feliz de estar aquí en España con todos ustedes y que pasen buenas noches. Vamos. Vamos, ¿eh?